¿Estás harto de perder monedas? ¿No te gusta tradear y quieres tener un equipazo como este? ¿Necesitas vender tus monedas de FIFA 23? ¡Ya lo sé! Pues, prepárate la p*** que te repario, porque... U7Buy llegó a todo jete, todo jete, todo jete, todo jete, para vivir una noche con las mejores monedas de la zona. No te la puedes perder, hijo de ramil. Compra tus monedas en un 7Buy. Utiliza el código FRA para conseguir un 6% de descuento y llénate de espaldarazos financieros para conseguir el equipo de tus sueños. Link en la descripción. Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de FRAfilter. En este video vamos a hablar de cómo se grindea con futbolers y nada más. Les voy a decir algo. Bueno, primero que nada, madre mía la calva que se me ve, porque me corté el pelo con la 1. Pero bueno, eso es irrelevante. Ya no se me había pintado por lo mismo, porque me corté con la 1 para escocrylin. Pero les voy a pedir algo. Si llegamos en este video a 2200 likes, hago un tutorial de cómo usar al tan famoso mono, que por ahí habrán escuchado en ciertos canales, en el mío o en otros, como les comento. Que básicamente ayuda a abrir sobres de bronce más rápido y acelerar el grindeo. Ahí también ven la pantalla de carga de Foodbeard Day, que se viene en iconos. También se viene video de eso, ya que mañana sale Mbappé y la revida mañana también obviamente va a estar. Pero eso, 2200 likes para ese video. Ya los había pedido y no llegaron. Les va a dar una segunda y última oportunidad. Porque el video de hoy va a estar basado en el grindeo o en el método que yo ya expliqué en Twitter. Si no me siguen, está el link en la descripción. Hice un hilo que de hecho vamos a revisar y ahí voy a explicarles de qué va esto. Aquí está el hilo, como les enseño, lo voy a hacer un poquito más grande. Si quieren ver el resumen, es esto. Solamente que yo sé que mucha gente va a tener dudas y ahorita voy a explicar la mayoría o mis consejos. Abrir sobres de bronce, venderlo especial, bronces especiales, todo lo demás a la mierda. Haces mejoras de bronca, de bronce obviamente, mejoras de plata, de ahí mejoras premium. Y con eso puedes hacer más 5.75 o W83, de ahí el 20.82 y de ahí puedes hacer a Cruyff o el que tú quieras. Obviamente con tiempo. Por aquí creo que hubo algunos que dijeron, no, es que qué pereza hacer todo esto y lo entiendo. Al final de cuentas esto les explico de una vez que tiene, o sea, que lleva mucho tiempo, ¿no? O sea, no es 20 minutos. A ver, si tú ya sabes cómo hacerlo, lo puedes hacer en 30 minutos al día o en 40. El problema es que tú ya sepas bien el método. Si no sabes, o sea, si eres inexperto, pues sí te va a costar un poco. Y también creo que es bastante clave el tema de lo de ahorita, lo del mono, lo de abrir sobres de bronce automáticamente. Porque si tú los abres en la web app uno por uno, pues un poquito zeta, zeta, zeta. Obviamente este método va a estar basado en el grindeo de ligas. Porque como aquí digo, si solamente me foco en el 5.75 y el W82, pues lo que les voy a decir en resumen es que hagan 5.75, que gasten 200k en esas mejoras y de ahí ustedes vayan haciendo 2.83 y reciclando en 5.75. Lo cual siento que no, o sea, siento que no es tan redituable como aquí lo digo, ¿no? Si quieren que te regrese dinero este método, tenemos que seguir estos pasos. Lo voy a hacer lo más rápido posible porque es algo que mucha gente ya sabe, pero al final de cuentas la gente quiere otra vez y otra vez los tutoriales. principalmente por esto, la W83, el 5.75, ¿qué hacer? Para empezar, hay que hacer BPM, ya saben, abrir sobres de bronce. Hay que vender los bronces especiales, las cartas, los jugadores. O sea, lo demás, todo lo demás que se pueda vender como un DT de Brasil o algún jugador común, se vende. Pero todos los contratos consumibles quitando DT Brasil, todo lo demás, se vende como les digo. Digo, se descarta. Solamente se venden bronces, jugadores de bronce especiales, alguno que otro común, ya es que tú cheques principalmente las 5 grandes ligas o si hay algún SBC activo que hayan subido los bronces, que normalmente no. Y el DT de Brasil. Descartamos lo demás y sí, nos quedamos los jugadores. Básicamente, si un jugador se vende 200 monedas, nos lo quedamos. Aquí, como les comento, aquí está la herramienta que les comentaba, lo de la meta de likes, esto ya no lo voy a mencionar. También tengo un tutorial para usar Paletools, que en este video no les voy a enseñar, pero sí les aviso. Voy a hacer una serie de un Roat, tu Mbappé, Roat tu Cruyff. Lo tengo pensando literalmente desde hace meses. O sea, yo les he dicho en Twitch que tenía ganas, pero al mismo tiempo me daba pereza por empezar una cuenta desde cero y hacerlo. Lo que voy a hacer es hacer a Mbappé o a Cruyff. Voy a decidirme por quién con un monto de 600k. O sea, una base y luego ya empezar a trabajarlas bien. Todo lo inservible de bronces comunes se mandan a la mejora de bronce. Y lo mismo de los platas inservibles a la mejora... Lo mismo con los platas inservibles para mezcla de ligas premium. A esto me refiero a que sean platas que no sean de las 5 grandes ligas o de Libertadores. Entonces, se mandan a mejora de plata premium y buscamos oros para hacer 5.75 y 2.86. Digo 2.83, pero principalmente oros para ligas, oros comunes que todos nos van a servir para algo. Ya sea, como lo digo aquí, para un 5.75, para un 2.83 o en el peor de los casos... Bueno, este es el peor de los casos, mejor dicho. El mejor de los casos es hacer ligas, pero el peor de los casos es este y no es peor. Es muy bueno. Estas dos mejoras son muy buenas. De ahí pasaríamos a que, bueno, los bronces y platas únicos obviamente se usan en plantillas de iconos. Si son intrans, si son transferibles, yo los vendería. Ahora, hay que abrir sobres. A ver, esto también es clave. Esto lo voy a... lo quería leer en el hilo para decirles. Entonces, llevamos 6 minutos, está bien. Llevamos 6 minutos de video. Les digo, ¿cuánto tenemos que abrir de sobres de bronce? Aquí lo pongo, unos 100 o 70 sobres. ¿Cuántas monedas son? Pues bueno, 50, 70. Si puedes gastar 100k en BPM, claro que lo haría. Hasta un punto en el cual te salgan muchos repetidos. Ahí paras, reciclas todo lo que tienes en el club y sigues. Después de unas vueltas tendrás un buen club. Y después de haber conseguido oros comunes en la mejora de plata premium. Con lo cual, fácilmente yo creo que te vas a poder hacer estas dos plantillas. Y si acaso vas a tener que comprar un par de cartas, pero sí te lo puedes hacer. Como les digo, estas cartas. Al principio sí es un poquito tedioso si no tienes jugadores. Porque necesitas, como les digo, inyectar un poco en monedas. Yo les recomendaría de 100, 150k en adelante mejor. Con 20k está muy complicado. La verdad, sacar a flote el barco con 50. De 100k ya lo veo jodido, pero más o menos lo puedes trabajar. Y de 150k en adelante yo creo que sí. Pero como les digo, tienes que aprovechar los recursos. Tienes que intentar pujar cartas o snipear. O sea, no estar 5 minutos comprando, obvio. Pero sí, no sé. Imaginemos que tienes cambios de posiciones intransferibles. En vez de comprar un MSO de la Premier que está a lo mejor un poquito más caro. Aunque no sean ni mil monedas. Mejor compras uno o a lo mejor tienes uno que es MSO. Lo cambias a MSO. Ese tipo de cosas ratas son las que tienes que hacer cuando empiezas. Porque cuando uno ya agarra el ciclo, que ahorita les voy a enseñar, ya es más fácil. Lo que vas a tener que hacer, y sí vas a tener que estar inyectando constantemente. Pero no pasa nada, porque yo te les voy a enseñar con qué vamos a recuperar monedas. En lo que tienes que estar inyectando monedas, me refiero a inyectando a que probablemente con puros intransferibles no completes estas dos plantillas. Pues tienes que comprar ciertos jugadores de la Libertadores, ciertos jugadores de la Sudamericana, ciertos jugadores de la Liga. Capaz si tienes 4 o 5 jugadores del Olympique de Lyon intransferibles en tu club. Y ya a ti te tocaría usar tus monedas y completar esa plantilla con el Lyon, con el Marsella, con el equipo que tenga cada quien. Ahora, aquí les digo, la plantilla de Libertadores a veces no se hace sola y hay que gastar monedas. Mucha gente se pregunta, ¿renta tanto porque los jugadores de Libertadores están caros? Sí, sí renta. Vamos a conseguir monedas con el sobre de jugadores de oro prime pequeño que nos da la plantilla de la Bundesliga y Serie A. Vamos a conseguir también un pack de oro jumbo donde hay consumibles bastante valiosos, o sea que se pueden rascar monedas ahí. Y obviamente los jugadores principalmente lo que yo vendería serían oros comunes, los oros brillantes. Pues si quieren también, o si están muy necesitados y ya tienen cierta base de monedas, los oros brillantes que no sean media, si me los quedaría. 2.82 en adelante vendería. Aunque sea, como les digo, que sea transferible, 1.83 o 1.82 hay que venderlo. Y luego, a esto le agregas, que ahorita lo vamos a ver, y puede sonar muy tonto, créanme que yo pensaba que no rentaba. Y les voy a enseñar ahora en la consola, para que entiendan a lo que voy. Tenemos esos dos sobres transferibles, van a decir, capaz con esos dos no me da. Ah, bueno, nos vamos a las mejoras 5.75 o el W.82 o más, son dos plantillas. Y estas dos plantillas nos dan dos sobres de jugadores especiales 75 más separados transferibles. Se los juro, con el mínimo, o sea, con que se vendan en lo que se vende un oro brillante, estar recuperando algo. Y si salen cosas, de vez en cuando que se salga uno que otro 83, ya con eso vas a estar recuperando monedas. Y como les digo, si es algo que se nota ya en la práctica, y no es casualidad que mucha gente esté diciendo, es que ya llevo la mitad, ya llevo tres cuartos de Cruyff y solamente he gastado 300k, 400k. Por eso mismo yo quiero hacer esta serie con estas 680k. Yo sé que va a estar un poquito complicado, pero como les digo, le quiero dar. Y sí, esos sobres, como les digo, 75 más, son bastante valiosos. Igualmente los otros dos transferibles. Y obviamente, esto creo que ya todos lo tienen en mente, pero claro que las marquesinas y este tipo de sobres que podemos conseguir con SBCs, que nos dan sobres transferibles. Como les digo, marquesinas, este sobre no sé si es transferible. No, este es intransferible, pero aún así se puede hacer. Pero sí, ese tipo de SBCs, como las marquesinas o desafíos que te dan un sobre 25k, por una plantilla que a lo mejor tienes que craftear con puros oros, pero con el grindeo se hace volando. Y igual, puede sonar estúpido, pero algo que también ayuda, bueno, ya lo había comentado ahorita. Yo, por ejemplo, yo que ya últimamente no grindeé, tengo disponibles las plantillas de bronce y de plata de los iconos que dan dos jugadores de oro especiales que también ahí se puede sacar bastante provecho. Y no solo eso, sino que también, a ver, aquí no les puedo dar un ejemplo. Capaz la plantilla está de 84, pero hay muchas plantillas que cuando tú ya no tienes SBCs que hacer de iconos de 83, 84, puede parecer una tontería este sobre de Prime Electrum, pero haciéndote esta plantilla, ahorita que cuesta 25k, no sé, 25, 30k, pero la estás haciendo con repetidos, con intransferibles que te van saliendo, estos sobres también son valiosos para retorno de monedas. Ahorita el BPM como tal, por sí solo, no es lo mejor, pero BPM combinado con las mejoras de bronce premium, de plata premium, sí, que es bastante redituable. Me preguntaban por ahí, no es mejor que compre los platas, que los esté pujando y directamente me vaya a hacer las mejoras de plata. Yo no he hecho los cálculos, o sea, capaz alguien puede en los comentarios hacerlos, pero según yo, con lo que puedes vender de bronces especiales, de sobres de bronce y además de eso, el descarte de los contratos y de todos los demás consumibles, y como tal los sobres que a mí me parece pues chetados, o sea, chetados de sacas 5 jugadores de oro común aquí, aquí sacas 4 de plata, que aparte estos 4 de plata pueden servirte para el mismo grindeo de ligas, que también me parece eso valioso. Mucha gente piensa que por ser un plata no sirve. Por ejemplo, en las plantillas donde puede ser más tedioso poner un plata, puede ser en esta principalmente, pero en la Bundesliga sería, son muy valiosos, y obviamente, ni te digo en estas dos plantillas, pero en la Bundesliga sería, se tiran un montón de platas y suelen salir normalmente en esos sobres de 4 platas, jugadores de la Bundesliga, uno que otro de la Premier, uno que otro de la Liga Santander y demás. Ahora, vamos a seguir con el hilo. Además que combinando con las nuevas mejoras, terminará siendo más rentable. Ahorita ya les expliqué, pero ahorita lo van a ver aquí. Como dato extra hay que aprovechar el 100% cada carta, por favor reciclen todo lo que les salga, creo que eso también hay que aclararlo, por si alguien no está acostumbrado a grindear, tenemos que reciclar. Por ejemplo, aquí me toca un sobrazo, este sobre es de grindeo, es un sobre de oro prime pequeño, intransferible. Si no me equivoco, sí es de grindeo. Voy a confirmarlo, porque tenía muchos sobres guardados. No, o sea, sí, pero este es intransferible. Este me imagino que es algo de recompensas o lo que sea, pero bueno, tenía un sobre. No es de grindeo, me equivoqué. O sea, sí es de grindeo, solamente que este es intransferible. Así que no, no es de grindeo. Y me salió un caminante, y además de eso me salieron dos intransferibles. Van a checar que en este ejemplo, voy a SBCs, los dos son de la serie, así que me hubieran venido de perlas para esta plantilla, pero ya la hice. Aquí tengo dos cosas que puedo hacer. O hago Liga en Eredivice para volver a hacer, o sea, para completar la vuelta. Consigo más sobres que ahorita voy a abrir. Y además de eso, con esos dos repetidos, hago la de Bundesliga Serie A y consigo otro sobre más y puedo volver a abrir sobres y seguir con el ciclo. O la segunda, que es la que voy a tomar aquí, principalmente para no tardarme en este ejemplo. Y por eso mismo les quiero enseñar este ejemplo, para que no se frenen por este tipo de situaciones. Pues manden ese brillante, ese común en esta mejora, por ejemplo, que creo que esta es una 5.75, no, es una doble 83, pero lo pueden hacer igual con la 5.75. Hay que ver qué mejoras meten ahora en Foodbeard Day, pero claro que vamos a revisar cómo brindear en Foodbeard Day y van a ver videos. Me tardé un poco con este hilo, pero bueno. Y también con el tutorial, una disculpa. Ahora, te da huevo hacer BPM. Gasta monedas en unas vueltas de ligas premium, pero como es lógico, vas a necesitar una inyección mayor de monedas. Recomiendo a 250, 300k. Pero con este tutorial que puedo hacer, si se llega a los likes de YouTube, les podría solucionar la vida. Les digo porque es algo que llevo usando desde Foodies de FIFA 22 y me ha ayudado mucho en el grindeo. De esas tres mejoras, de estas como tal, que son donde mucha gente tiene dudas, me acaba de subir el hilo, no entiendo por qué. Aquí explico yo por qué, en resumen, prefiero hacer la W83 que la 575, aunque la 575 no es para nada mala mejora. No vayan a pensar eso. Y me imagino que la mayoría de la gente que está viendo este hilo o esté viendo este video, pensará a hacer a Cruyff, pensará a hacer a Mbappé. Entonces, en estas mejoras es donde más salen medias, caminantes o por lo menos por mi experiencia. De ahí, ¿con qué se hace este CBC? Principalmente ligas irrelevantes, que no sirvan para grindeo de ligas. Y además, medias bajitas de Premier y la Liga. O sea, me refiero a cartas de 75, 76, 77, que sean de clubes irrelevantes. O sea, clubes que tú normalmente no uses tanto en esas posiciones. Uno ya con cierta experiencia se va dando cuenta. Por ejemplo, si tienes un portero de 75 de media, para la plantilla de la Premier League y de la Liga de Santander, no se suele usar tanto. O sea, puedes usarlo, claro, pero normalmente usarías otro portero con más media. Entonces, ese jugador, por ejemplo, lo puedes mandar en la W83. Es un poco obvio, pero aquí, como les digo, que vendan los jugadores de estos sobres de más 75. Igual aprovechan el 575 para craftear, como les comento. Los comunes y los brillantes se sacan de grindeo. No hay otra manera de sacarlos. A mí me encantaría que se pudiera. Y hablando del 2082, se hace en base a estas mejoras. El 2082. Y bueno, ya tema de la campaña, la mejora de campaña 85 más, si la recomiendo. El Player Pick no me gusta. Y sería todo. Literalmente sería todo. O sea, que yo sepa, no se me ha pasado ningún consejo, porque tampoco quería hacer un video tan, 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 tan largo. Yo sé que va a durar 20 minutos, pero no quiere hacer un video de 20 minutos, porque como les digo, ya está el hilo. Está un poquito resumido todo. Creo que, creo que no hay dudas. Si las hay, ya saben que normalmente prendo en Twitch. Me pueden seguir. El link está en la descripción. Y como les digo, ahí voy a estar metiéndole al grindeo por si se quieren pasar. Y cualquier duda, igual me pueden preguntar. Pero sí, o sea, es que estoy pensando ahorita. Según yo, ya no hay, ya no hay nada. Les digo, esperen ese, esa serie de grindeando, de Roatu grindeo. O sea, Roatu, cierta carta. Que ya tiene varios días que tengo, bueno, los digo, varios meses. Pero la idea como tal, o sea, ya con miniatura y todo desde hace un par de días. Así que esperen eso. Mañana también va a salir Grealish. Así que cositas. Yo creo que Grealish, ojalá le pongan 5 skills. Porque si le ponen 5 skills, va a ser una muy buena carta. Esperemos y si lo haga EA Sports. Y no tengo absolutamente nada más que decir. Más que agradecer el apoyo. Estamos, creo que un pasito. Si no es que ya llegamos a los 85.000 suscriptores. Muchas gracias. Y nada más. Si les ha gustado el video, denle like, suscríbanse y compártanlo con sus amigos. Ya saben que me pueden decir abajo en los comentarios qué video en específico. Duster, ver qué review, análisis o lo que sea. Y nada más. Parezco un viejo. Con este corte de pelo. La verdad, parece que me va a quedar pelón. Y realmente sí, tengo muchas entradas. Pero bueno, preocupante. Pero esos son otros temas. Los quiero mucho. Y esto ha sido todo. Soy Fragilter y nos vemos hasta la próxima. Chao. Chao.